continuamos nuestra entrevista con el doctor Marcel Graniette comentaba que culturalmente Marcial al tiempo de que ustedes están viendo este programa ya habremos formalizado nuestro cese como embajadores de Venezuela en Canadá con todo lo que esto ha significado en términos de visplicencia ciudadana, política, republicana y cuando uno lee por ejemplo el clásico de The Wealth of the Nation la riqueza de las naciones una de las grandes motivaciones del individuo para hacerse productivo y para generar una economía y generar una nación próspera es el interés que tiene ético moralmente es el sentimiento de pertenencia el sentimiento la credibilidad que tiene uno en sí mismo creo que aquí los venezolanos tenemos un eslabón perdido nos han destruido nuestra identidad pero seguimos patinando en tratarnos mejor quiero escuchar tu reflexión lo que ha ocurrido en Venezuela es a la vista de todo el mundo menos de sinvergüenza como el señor Rodríguez Zapatero que no que se niegan a ver lo obvio es una tragedia es una desgracia o sea nadie hubiera podido imaginarse hace 25 años que hoy en Venezuela más del 90% de la población está en estado de pobreza más del 50% de la población pasa hambre no recibe atención a su salud o sea que un país que tenía un porvenir en el petróleo en el gas en una cantidad de minerales estaría destrozado como está que unas fuerzas armadas que habían derrotado a Fidel Castro con todo el apoyo que recibía de Rusia y de China hoy en día estaría de rodillas frente a una pandilla de sinvergüenza y ladrones o sea eso era inimaginable pero pasó pasó y tenemos que tomar conciencia de que hay que reconstruir eso y para reconstruir eso no pueden ser los pleitos grandes o pequeños entre primero justicia y voluntad popular o acción democrática y un nuevo tiempo eso eso son pequeñeces y quienes nos han llevado a esa situación no merecen ser los dirigentes de un país como Venezuela y la militancia de esos partidos tiene que entender que no puede tolerar esa situación costó muchísimo constituir un gobierno interino a pesar de las dificultades que que hubo desde el principio lograr el reconocimiento de 60 países decentes democráticos prósperos eso fue un esfuerzo colosal o sea la relación que nosotros logramos o sea que el gobierno interino logró establecer y mantener con los Estados Unidos con Canadá con el Reino Unido con bueno podemos hacer una lista de más de 50 países eso vale mucho para que por una diferencia grandes o pequeñas entre unos supuestos dirigentes se acabe con eso entonces tiene que haber una reacción dentro de los partidos o sea la gente que milita en esos partidos tiene que reclamarle a sus dirigentes que hicieron ustedes con el enorme capital que recibieron 90% de aprobación nacional o sea en ese momento con un empujoncito caía el régimen y eso lo dilapidaron entonces ahí tiene que haber una exigencia de de cuentas y un establecimiento de responsabilidad y como te digo no es por maldad sencillamente no pudieron mira no pudieron a veces yo 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 desearía mucho que Radio Caracas estuviera al aire otra vez y y no puedo hacerlo entonces hay momentos en que lo que tú quieres entonces tú le abres el paso a otro para ver si ellos encuentran el el camino ¿tú crees que se fue injusto con Guaidó? muy injustos fíjate yo yo creo y lo he dicho públicamente que él ha cometido algunos errores eso no lo niego él ha debido quitarse la 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 tutela de 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 voluntad popular desde el primer desde el momento en que asumió la presidencia de la república él ya no tenía más compromiso partidista su único compromiso era convencer pero él ha dado la lucha él ha sido consecuente él ha sido valiente él él ha arriesgado todo él ha arriesgado su vida la vida y el bienestar de su familia eso vale mucho y lo ha hecho con inteligencia sus declaraciones son buenas son oportunas él yo lo veo en un esfuerzo continuo meritorio por por mantener la moral de la gente y el entusiasmo de la gente entonces yo sí creo que ha sido muy injusto con él pero también te podría decir han sido muy injustos yo diría con María Corina Machado que ha echado el resto en la lucha que ha sido consecuente que no se ha doblegado que ha mantenido que ha ido desarrollando un partido con ideas con principios con valores pero ella también los grandes jefes del G4 han resuelto que ella no tiene espacio ahí y por no darle espacio a ella un capital de 90% de aprobación lo han reducido a menos del 15% entonces sí han sido injustos con Juan Guaidó han sido injustos con María Corina Machado y así podríamos nombrar más han sido injustos contigo yo no te voy a hacer la entrevista porque no me toca pero yo sé la que está pasando o sea me la imagino han sido injustos con el con René de Sola embajador en Ecuador han sido injustos bueno con tanta gente con Carlos Vecchio con con Tarrebriseño o sea han sido muy injustos con mucha gente que hizo un gran esfuerzo y con lo que tienen una responsabilidad y con toda la gente que los ha apoyado han sido injustos Marcel repito con una cantidad de venezolanos en la diáspora y en el exilio que necesitaban tener a su lado esta representación que ha hecho muchísimo eso vamos a hablar en el próximo segmento porque es importante rendir cuenta que la gente recuerde que ha sucedido en estos cuatro años que no es poca cosa entre otras fuimos a la corte penal internacional con otros activistas de derechos humanos que por cierto lo que en la agenda le preocupa mucho en este instante a Nicolás Maduro estamos hablando con el doctor Marcel Granier en un programa realmente sentido reflexivo que hacía falta ya mismo con ustedes no se aparten de nuestro lado settings en un programa podcast que hacía falta de nuestro público que hacía falta en un programa de nuestro divertido nos vemos Gracias por ver el video.